En España hizo exactamente las mismas declaraciones. Le dijo al expresidente Aznar que en dos meses de la Rúa no iba a ser más presidente y que él iba a ser el presidente de la República. Me sorprende ahora que con espacio de pocos días, en prácticamente un mes, esté haciendo declaraciones del mismo tenor, del mismo calibre. A su mes anunció un golpe, anunció la destitución de Alberto y hoy vuelve a insistir, hoy vuelve a insistir con la misma teoría. Ahora Luis, usted dice, me sorprende, ¿lo sorprendió realmente esta última declaración? Sí, pensé que después de la autocrítica pública que se había hecho, la iba a cortar con el tema, pero evidentemente no fue así. Evidentemente está siendo un mandadillo del Poder Real. El Poder Real que en este país son Mañeto y los 236 sellos del Grupo Clarín. Perdón, me van a dejar opinar o no me pise, por favor. Termina la opinión y me pregunta lo que quiere. Bueno, bueno, a ver. ¿Le parece? Continúe. Creo que hoy hay un Poder Real que funciona en tándem, que son Mañeto, Clarín, Macri, Cambiemos y la Embajada de Estados Unidos. Evidentemente funcionan juntos, operan juntos y están tratando de jugar a la desestabilización de Alberto Fernández, un presidente, un presidente de la democracia, un presidente que viene actuando de manera coherente, tratando de unir a los argentinos, tratando de generar consenso, pero evidentemente hay algunos... Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, déjenos preguntar también. Lo cierto y lo concreto es acá, es que hasta hace un tiempo, no muy lejano, Dualde, que es el mismo de siempre, tenía acceso irrestricto a la Quinta de Olivos, eh. Lo dejaban pasar, le pedían consejos. Mire, evidentemente él está en operaciones es el vocero del Poder Real y el Poder Real está enojado con el Presidente de la República un Presidente que viene atendiendo en medio de una pandemia terrible de una de las tragedias más grandes que le ha tocado vivir al pueblo argentino está operando para huir para salvar vidas para poner la vida como el máximo valor a defender y acá hay algunos que se enojan y que apuestan a la desestabilización permanente a ver, Eduardo no está gagá no necesita un psiquiatra está haciéndole los mandados al Poder Real Bien, Luis, muchísimas gracias por esta comunicación No, la agradecido soy yo, que tenga buen día Buenas tardes Y para seguir con el tema del día que seguramente va a ser siendo el tema de la semana y el tema del mes la conjuntura política no da descanso Anita, está en comunicación con nosotros el Senador Oscar Parrini el Senador, ¿cómo le va? Juan Cruzanz, Ana Sicilia y todo el equipo de Crónica del Mediodía los saluda como están todos y todas realmente que tengan un bello día que está casi primavera que nos empieza a desbordar y a llenar de vida por todos lados Buen día de verdad Bueno, ayer Dualde volvió la carga a decir que Alberto estaba grovi con declaraciones de neto corte y golpista a decir que estaba grovi igual que a de la Rúa digo ustedes saben yo hace más de un mes en estas mismas editoriales dije a Alberto Fernández van a querer de la Rúa y Sardo porque claro como decimos siempre los golpes ya no son más con Cañón y Coronel Dualde diciendo que que Alberto estaba grovi en la City operando contra la moneda tratando de pegar un golpe de mercado con Mañeto diciendo que que la divisa norteamericana estaba a 145 pesos digo cosas concretas saboteando permanentemente la cuarentena desvinculando los conceptos de pandemia y crisis económica como si la crisis económica este bajara de un helicóptero húngaro digamos todos análisis hechos con aviesa y manifiesta mala intención en corazón de la batalla cultural es sin duda alguna es sin duda alguna la batalla por la estabilidad por la democracia por la vida ellos siempre parado del mismo lado de la luna ¿no? del lado oscuro de lo que no se ve de los intereses mezquinos del egoísmo hoy hay mucho debate con el dólar entonces yo los invito a reflexionar un poquito ¿no? los que se hacen de dólares son los que exportan por eso se opusieron ferozmente a la estatización de Vicentín porque el Estado tendría una empresa testigo que le permitiría ver el flujo de lo que sale el flujo de lo que entra lo que entra como circula digo en dólares ¿no? como circula y como utilizan los dólares que entran para pegarle duro duro al tipo de cambio un tipo de cambio bien alto para que los exportadores puedan ganar mucho aunque eso vaya en detrimento de los precios del mercado interno aunque eso vaya contra el bolsillo y la vida de millones de trabajadores argentinos y trabajadoras ¿cómo solucionó el peronismo otrora este tipo de conflictos? muy fácil en el 49 Perón nacionalizó el comercio exterior ¿y eso? ¿qué es? ¿con qué se come? bueno el único que podía exportar sobre todo granos carnes era el Estado argentino el único que obtenía dólares era el Estado argentino y el Estado argentino le pagaba a los exportadores ¿qué es lo que habría que hacer hoy? que en vez que la soja la exporten estos 18 puertos que están a lo largo del Paraná desde Buenos Aires extendidos por el Paraná Norte esa tarea la haga el Estado argentino y el Estado argentino le pague escuchen lo que le voy a decir de acuerdo a lo que cotiza ese día el mercado de Chicago la soja o sea sin tocarle su mango pero que el flujo de dólares la entrada y salida la maneje el Estado argentino que busca impuestos le pague a los exportadores que ellos construyan de esa manera fortunas importantes y que el conjunto del pueblo argentino tenga para vivir y ser feliz todavía no se tomó la medida que hay que tomar y ojalá alguna vez tengamos la suficiente fuerza social y sobre todo la suficiente conciencia para hacer lo que hicieron Perón y Evita nacionalizar el comercio exterior y se acabó esta historia ¿eh? ¿entendió la señora que está tomando mate con su marido los pibes que están en la computadora los millones que están en su casa protegiéndose de la pandemia bueno nacionalizar el comercio exterior firmado Luis Delía pero esos viejos de modés esto al carajo muchacho se acabó la fuga la trampa el golpe financiero el saqueo a los trabajadores que nunca sea presidente otra mentira que anda dando vueltas por ahí es Venezuela a Trump no le va bien en la elección norteamericana estamos a pocos días la elección es en noviembre estamos terminando septiembre queda poco ojalá que como ya lo han hecho otros presidentes norteamericanos a lo largo de la historia no se le dé por inventar una aventura militar en Venezuela realmente el papel de Bachelet y personajes por el estilo es lamentable hablando de violaciones a los derechos humanos Estados Unidos hablando de violaciones a los derechos humanos ahora te repito Estados Unidos hablando de violaciones a los derechos humanos ellos que tienen a Guantánamo no sé hace 60 años donde secuestran torturan violan la soberanía territorial de otros países ellos que arrasaron quemaron violaron los derechos humanos en cuanto país de la tierra se le ocurrió ellos vienen a señalar a Nicolás Maduro ¿qué quiere el yanqui ladrón? el yanqui ladrón quiere volver a quedarse con la mayor reserva de petróleo del mundo sobre todo con la cuenca de Lorinoco el yanqui ladrón quiere tener el petróleo a pocos pasos de las costas norteamericanas no tiene que ir a buscarlo a Medio Oriente que es muy caro entonces el yanqui ladrón desestabiliza bloquea tienen bloqueadas todas las cuentas de Venezuela por más de 35.000 millones de dólares en todas partes del mundo en Londres bloqueado el oro venezolano una vergüenza lo que le están haciendo a Venezuela es una vergüenza va a haber elecciones Capriles se presenta Guaidó no va a volver a ganar Maduro por amplia mayoría ahora el yanqui sabe que el ejército bolivariano tiene 3 millones de reservistas que fue reequipado de última generación por Putin por Rusia que el escudo antimisiles ruso más importante del mundo está en Caracas y que mil técnicos rusos están trabajando todo el tiempo operando en Caracas ante la posibilidad de cualquier invasión militar por eso Trump calcula para que Venezuela no se le transforme en Vietnam porque hay buena parte de un pueblo que está dispuesto dispuesto a morir hace poco Felipe Solá sacó un comunicado a nuestro canciller diciendo que felicitaba a Nicolás Maduro por haber liberado a 111 presos políticos que lindo sería que acá liberen a los 41 presos políticos que tienen la Argentina todavía y que estamos privados de nuestra libertad de una u otra manera intento de golpe en Argentina con dual de vocero desestabilización posible ataque militar en Venezuela operando el gringo ladrón fuertemente en Bolivia para ver si puede alterar el rumbo de las elecciones siempre con algo de trasfondo en Argentina los alimentos en Venezuela el petróleo en Bolivia el litio el gringo nunca va a atacar Haití el gringo siempre va a atacar un país donde puede robar donde puede saquear donde bueno lo que hace el gringo ladrón y asesino en todos lados desde hace tantísimo tiempo ya lo decía Bolívar en en su carta fundacional del congreso anfitriónico de Panamá los Estados Unidos parecen destinados por la provincia a a plagar la América de miseria en nombre de la libertad esa sentencia de Bolívar ha trascendido los tiempos y hoy la América Latina de nuevo se vuelve a poner en guardia que tenga buen día un bello fin de semana y que haya mucho amor mucho cariño mucha ternura en sus vidas que la pasen muy bien